...del pánico. Viejo, esta fiesta se volvió desastrosa. Sí, pero hasta que los demonios empezaron a liquidar a los invitados, la fiesta era súper divertida. Tú siempre ves el vaso medio lleno, Manny. Ay, gracias, viejo. Tal vez alguien les dijo algo inapropiado a estos chicos, algo que les incomodó. Tendré que poner un poco de sensatez aquí. Oiga, señor demonio, ¿por qué arruina nuestra fiesta? La medianoche de Halloween es nuestro momento de acción. Cuando los demonios lanzamos sus almas al pozo de la perdición. Tal vez haya otra cosa además de esas almas, ¿no? Ah, bueno, hay una excepción. Cualquier experto en demonios te diría que los demonios también aceptamos dulces de Halloween en lugar de almas, claro. Eh, señor, yo soy experto en demonios y estoy seguro de que este no es el caso. ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¿Dulces de Halloween? Oye, Manny, ¿les damos las golosinas que...? Shh, Piglet, a mi túnel. Si alguien descubre que fuimos a pedir dulces, seremos perdedores. Pero si no les damos golosinas, se llevarán las almas de todos. Es cierto, es cierto, es cierto. Oye, tengo una idea. ¡Ah, al fin! Iba a usar la cortina de la ducha. Oh, no, son los hermanos amor. Nos arrastrarán de regreso al inframundo con su música de amor fraternal. Exacto. Ahora, prepárense para volver a su mundo, demonios. Nos destruirán con sus poderosas armonías. Ajá, haremos eso. Comenzaremos a improvisar. Oh, estamos en problemas. Mamá me lo advirtió. Hablo en serio. Empezaremos a tocar. Mira, mi pandereta está temblando. Ey, si deberás eres un hermano amor, empieza a tocar. Ah, claro. Ok, muy bien. Aquí voy. A la una. A las dos. A las tres. A las cuatro. ¡Token! ¡Ese! ¡Ah, se llevó mi peluquín! Muy bien. ¿Sabes qué? Nos descubriste. No somos esos tontos hermanos. Tenemos dulces. Cómancelos. Tomen lo que quieran. Solo nos avergonzaba haber ido a pedir dulces por Halloween. Queríamos ser adultos. Hicimos esta fiesta y ahora todos están... Lo que sea. ¿Tuvieron esos dulces todo el tiempo, perdedores? ¡Cierra la boca! Oye, linda. ¿Me darías tu número? Saben, nosotros también queríamos pedir dulces esta noche. Pero los otros demonios dijeron que éramos muy mayores para disfrazarnos. Lamentamos haber liquidado a sus amigos. Pero lo único que estábamos buscando eran dulces de Halloween. ¿Sabes qué? No es tan tarde. En los bosques podrás verás en el monte o el mar. ¡Suscríbete! 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 Gracias.